Luzu, 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 vamos a callarnos todos, que Luzu tiene algo que decir, pero que lo diga en condiciones. Luzu, sube aquí y di lo que te haces decir. Luzu, súbete. ¡Súbete ahí y di lo que te haces! ¡Joder, yo, bueno, ya está, a chuparla! ¡Misuena, eh! ¡Misuena! ¡Venga, ya! ¡Mole mía! Te hablo quedado el servidor entero a la mierda.